La verdad, hoy enterándome de que Humberto Chaboni, si llega a ganar con Cambiemos en la provincia de Misiones, uno de sus objetivos es de regular el producto madre de nuestra provincia, que es la yerba mate. La verdad que, decepcionado totalmente con esa persona y con Cambiemos, gente de Misiones, gente que realmente se debe a los misioneros, hoy que nos cuida el producto madre de nuestra provincia, no sé qué nos queda por delante. Imagínese la lucha que nosotros venimos haciendo más de dos años, peleando por un precio que realmente sea sustentable para el productor y que todavía lamentablemente seguimos con los aumentos de combustible, con los aumentos de todas las cosas que necesita un productor y que el precio se siga deprimiendo, que tengamos estas noticias, lamentable la verdad, muy triste, muy triste. Yo creo que es un hombre que tiene poco conocimiento de la actividad yeratera, un hombre que obviamente apuesta a la gran industria y no a las 45.000 familias que vivimos de esta actividad y más que obvio que no tiene ni siquiera un poquito de corazón misionerista, porque si sos misionero y defendés el interés misionero, no vas a hablar de regular el producto madre de nuestra provincia. Cuando el INIM te pacta un precio malo o bueno, pero tenemos regulado y tenemos una referencia. Y hablar de desregulación es generar pobreza en nuestra provincia. Nosotros no nos olvidemos que pasamos por la CRIM, que era el momento del oro verde, pasamos la década del 90 de penuria, que llegamos a vender por un caramelo un kilo de hierba y que en muchos casos ni siquiera un kilo de caramelo llegaba el kilo de hierba. Entonces vos decís, desregular el mercado hoy, cuando lo creamos nosotros los productores, los misioneros, entonces es una falta de respeto a la familia yeratera en la provincia de Misiones, que un señor, como el señor Humberto Esquiavone, venga a decirnos desregular la actividad yerbatera. Yo creo que tendría que empezar a recordar lo que ya pasamos, lo que ya vivimos y por lo menos decir, vamos a trabajar para mejorar lo que tenemos y no destruir lo poco que tenemos.